Buenas noches, señor Floro, pedía usted presión tanto en la grada como en el campo, en la grada como lo veo. Sí, es lo que es la conclusión más positiva que saqué de lo que vi aquel día, de que una buena presión en el terreno de juego, una buena presión ambiental, a este equipo se le nota un poco afectado. ¿Qué no debe hacer el Real Madrid que sí hizo el año pasado? ¿Qué se puede rectificar? Bueno, lo que debe hacer, indudablemente, es poner en marcha lo que hemos dicho, de presionar mucho cuando no tengamos balón, y luego de jugar muy bien por las bandas y con paredes, y luego a nivel defensivo no darles opción, no dejarles respirar, no dejarles salir de su campo. Bien, va a comenzar el partido, volvemos enseguida desde el Bernabéu. Ahí continúan los jugadores todavía parados, pasa que el árbitro, señor Heinemann, de la orden de comenzar el partido, han salido con bastante tiempo de antelación. Esto hace que el colegiado alemán haya decidido que hasta las nueve en punto no comienza el encuentro, y está esperando con los jugadores, Lama, Sassi, Coletea, Ricardo Gómez, Hoss, Yasser, Fournier, Gering, Wead, Baldo y Gino La, la alineación del Paris Saint-Germain, el Real Madrid con Bullo, Chendo, Lassa, Alcorta, Sanchis, Ramis, Luis Enrique, Michel, Zamorano, Milla y Kuboski. Arbitra el colegiado alemán Heinemann, comienza el partido, comienza la eliminatoria, entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Vamos a ver el comportamiento de ambos equipos, como les decía, un partido que huele a revancha, después que el pasado año los franceses eliminasen también en cuartos de final a los madridistas, en aquella ocasión en la Copa de la UEFA. De aquella eliminatoria nos quedan muchas cosas, ha habido falta ahora de Gino La, precisamente una de las cosas más positivas que queda de aquella eliminatoria, fue el descubrimiento de ese grandísimo jugador, tanto en el Bernabéu como en el Parque de los Príncipes del París. Juega Duboski, Ramis, el lanzamiento de Ramis hacia Lassa, ha cortado el balón Ross y se le ha ido a Baldo, saque de banda para el Real Madrid. Juega ya Lassa para Milla. Milla con Alcorta, está esperando el Paris Saint-Germain al Real Madrid en su campo, el lanzamiento hacia Michel, intenta llegar Coleté, la pelota se le fue a Michel, cuando ya tocó había salido por línea de fondo, el saque de puerta. El Real Madrid se ha salido con rabia, haciendo más o menos lo que los blancos han venido haciendo en la gran historia en los partidos de competiciones europeas. La presión que pedía Benito Floro desde las gradas, el público la está enviando, vamos a ver la respuesta de los jugadores, ha cortado Sánchez. El balón para Fournier, lo echa al suelo Milla, se lo lleva Weat, Weat para Gino La, ahí es donde está peor el campo, un campo que ha mejorado bastante en las bandas, pero con esa zona central todavía tiene problemas. Ha evitado bien Michel ahí a Yasser, el balón en poder de Sánchez frente a Esgueren. Yasser y Yeren se han llevado la pelota, ha habido falta favorable al Real Madrid. Ahí vemos de nuevo la falta a Sánchez de Francis Yasser. A los dos minutos de juego, este parado para que sea atendido Sánchez. Bien, la gran novedad en el Paris Saint-Germain son la presencia con la herencia de Weat y también la de Francis Yasser, un joven jugador de 22 años, de ascendencia española, completamente valenciana. Un jugador que ha sido una gran estrella en las categorías inferiores francesas, sobre todo a nivel internacional. Ahí está precisamente Yasser, que ha sacado ese balón para Weat. El liberiano con el balón. Toca, ha habido falta de Milla cuando le quería devolver Hugnier. Y un Paris Saint-Germain prácticamente igual que el que jugó el año pasado. Solamente Yasser por el sancionado Lewe. El resto de los hombres, mientras vemos ahí de nuevo la falta de Milla, se había ido de Ramis. Pero ya no pudo superar a Milla y al corta, el jugador liberiano, que está pasando una mala temporada en esta ocasión, puesto que con la llegada del brasileño Raí, prácticamente ha pasado a la suplencia y apenas cuenta con él al truco. Sin embargo, hoy, con la ausencia del brasileño, ahí está Weat. Cuando saca ya Coleté, el balón iba hacia Ricardo. No ha llegado Ricardo, se lo ha hecho Baldo. Continúa Baldo con el balón. Se ha ido muy bien. Y fue al corta, el último en tocar, es el primer correr del partido favorable al Paris Saint-Germain. Va a sacar Baldo. Los brasileños Baldo y Ricardo siguen siendo una base importante en este equipo, así como Gínola. Toca ya Baldo. Ha despejado Sánchez. Recupera Coleté. Cambiado de banda. Y ahora es Laza, quien sale con la pelota para el Madrid. Ramis. De nuevo Milla ahora. Oxigenando un poco Milla, esperando el despliegue de los hombres. Aunque también esto ha cortado la posibilidad del contraataque al Madrid. Ramis. Ramis, Alcorta. Alcorta juega para Milla. Michel. Toca Michel para Chendo. Y Yasser. Y Yasser es quien ha enviado fuerza. Y está Francis Yasser. Llegó bien ahí la pelota Geren. Juega para Baldo. Este con Sassi. El lateral derecho es así. No ha podido controlar a Purnier. Juega Ramis. Juega Ramis para el Madrid. Luis Enrique. Luis Enrique para Duboski. Duboski. Buscaba a Michel. Michel ha despejado Colete. Oye, Gallino la saque de banda. De nuevo el balón en poder del Real Madrid. Cinco minutos del primer tiempo. Empate a 0-9 marcador en el Bernabéu. Entre Real Madrid y Paris Saint-Germain. Michel ha llevado su balón ante Yasser. La espalda ahora de Geren a Milla. Ha sacado Milla rápido para Ramis. Cortó Baldo el envío de Ramis que iba hacia Duboski. Es Furnier el que enviaba hacia Weah. Presiona Gino la a Chendo. Balón de Chendo para Michel. Se calen muy bien ahí Michel ese balón. Ante la presión de Colete y Yasser. Camorano. Camorano para Luis Enrique. Luis Enrique ha salido bien de Ricardo. Colete le cerró ahora el balón a córner. Estró bien Luis Enrique. Por esa banda derecha. Intercambia su posición. Cuando Duboski se pega a la banda izquierda. Luis Enrique entra por la derecha. Jugando Michel más en el interior en el Madrid. A sacar Duboski. Este primer córner del Madrid. Para Michel. De nuevo Duboski. Y ha sacado Yasser. Cuando intentaba rematar Zamorano. Insiste el Madrid. Cortó ahora a Geren. Está al ama el guardameta del Paris Saint-Germain. Como ven ustedes ahí con algún problema. Esto motiva que se retrase el saque desde la banda. Ahora el señor Heinemann. El colegiado alemán ha invitado a los cuidadores franceses que vayan a atender al guardameta. Parece haber tenido algún problema en la cara. Ahí. Parece haber recibido un golpe de Zamorano. Ahí lo ha lanzado de nuevo. Se adelanta Yasser. Y ahí el brazo... La mano de Zamorano golpea en la cara de Bernard Lamas. El guardameta internacional de este Paris Saint-Germain. Un hombre nacido en la Guyana francesa. Se renudó el partido. Es Michel. Intenta irse de Yasser. Y luego finalmente... Yasser la pelota. Y es córner de nuevo. A pesar de la protesta de Michel ante el árbitro alemán. Es el segundo córner. Vamos a ver ahí la jugada de nuevo. Se lleva la pelota a Yasser. Y es el segundo córner para el Madrid. Duboski al lanzamiento. Chendo. Ha destacado muy bien el centro Chendo. El balón para Lamas. Un portero que sale muy bien Lamas. Va a intentar ahí Ginola. Ha tocado Ginola. El balón para Lassa. Vuelve el Madrid de nuevo en ataque. Ocho minutos de juego. Sigue el 0-0 en el marcador. Milla. Milla para Lassa. Lassa juega con Luis Enrique. Se precipitó ahí Luis Enrique. En su intento de jugar con Zamorano. Ahí está Ginola. Prácticamente la primera jugada. Un hombre por el que se inspiraba toda la pretemporada. Benito Floro en incorporarle al Real Madrid. Está forzado de nuevo córner. Es el segundo. Y los dos centrales. Ricardo Gómez. El brasileño y Ross. Rápidamente al área madridista. Acompañar a Weat y a Ginola. Todo el Madrid dentro de su área. Este lanzamiento de Pogba. Lo va a hacer Baldo. A distancia así. Ricardo. Ross. Ginola y Weat. Los cinco dentro de la área. Ha tocado Sassi. Despejó Zamorano. Luis Enrique ahora. Cortó Yasser. Tournier. Tournier es quien ha enviado esta pelota a Guerin. Ha salvado muy bien a Zamorano. Guerin. Existe el interior francés. Luego llegó Sassi. Que todavía había permanecido ahí. El lateral derecho. Derecho sale al corta. Y falta de Sassi. A Duboski. Que hayan dicho así. 31 años. El hombre que llegó del Cannes hace dos temporadas al Paris Saint-Germain. Juega Lassa para Ginola. Recupera el Madrid. Zamorano. Michel. Michel de nuevo para Zamorano. Un poquito largo. Ya se ha cumplido el minuto 10. Y el partido se está desarrollando más o menos como ocurrió en la pasada edición. Dominio. Un dominio casi constante del Madrid en los primeros minutos del partido. Esperando el Paris Saint-Germain. Ha habido falta ahí de Ginola a Sanchis. Madrid que está jugando prácticamente con Luis Enrique Zamorano y Duboski. Luis Enrique por la banda derecha moviéndose bastante. Pero con Duboski bastante pegado aquí a esta banda izquierda. Ahí está Zamorano. Estaba Roche con él. Nilla. Al corta. El que ha jugado hacia Lassa. Muy bien Lassa ahí de Furnier. El centro de Lassa. Y ahí está Lama de nuevo. Un equipo bastante fuerte en el juego aéreo del Paris Saint-Germain. Con los dos centrales Ricardo y Roche. Y el guardameta Bernal Lama. El centro de Lassa está ahí con Chendo. El balón para el corta. Vuelve a tener la pelota el Madrid. Paris Saint-Germain que juega con prácticamente 4-4-2. Michel. Se ha ido muy bien ahí de Yasser. Boca para Luis Enrique. Luis Enrique. El balón para Duboski. Estuvo mal ahí Duboski. La pelota no era fácil. Verdad pero se le fue muy desviado. Lo vemos una vez más Luis Enrique. Ahí llegaba bastante solo Duboski. Se le fue muy desviado el remate. A los 12 minutos del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador. Ha saltado ahí Ginola. El balón para Fugnier. Fugnier hacia Weat. Calió bien Weat también Duboski. Al falta de Weat. Bueno, subir el saque del portero normalmente es tarjeta amarilla. Ahí vemos la jugada de nuevo. Ha sacado ya la falta el Madrid. Al corta. Al corta para Lassa. Milla, Milla para Zamorano. Ha jugado muy bien ahí Duboski para Lassa. Furniel le cierra. La cobia en el centro a Lassa. Y de nuevo Lama ahora ante Luis Enrique. El portero del Paris Saint-Germain mostrando su enorme poder en los balones altos. En estos 13 minutos que llevamos de juego del primer tiempo. De momento muy poco en ataque el Paris Saint-Germain. Simplemente esperando. Con sus defensas Sassi, Ricardo, Ross y Coleté. Apoyados con Yasser. Encargado de marcar a Michel. Pero nunca perdiendo su posición. Bocando en zona. Los hombres de atrás. Ahí ahora Ross. Ha perdido la pelota. Juega Luis Enrique. Luis Enrique y Michel. Cuau mal Luis Enrique rectificó. Michel. El despeje es de Ross. Baldo. Boga Baldo para Gerem. Ya se ha adelantado Chendo. La pelota no ha salido. Chendo para Sanchis. Boga Sanchis con Lassa. Duboski. Milla. Milla para Zamorano. Y hay falta de Ross. Y hay falta de Ross. Balana Ross. Sacado rápido el Madrid. De nuevo Zamorano. Ramis. Ramis para Michel. Ahora están todos ahí muy cerrados. No hay nadie en las bandas. Y Yasser. Está marcando muy bien ahí a Michel. Ginola. Está el solo. Hay que esperar las llegadas de Güeas. Y Baldo. Continúa Ginola. Hacia Baldo. El balón lo ha cortado Milla. Lassa. Juega con Ramis. Va a intentar la salida al Madrid. En el contraataque. Ramis juega para Michel. Michel y Luis Enrique. Milla. De nuevo Michel. Cambia para Lassa. Ha controlado Lassa. Recuperan los franceses en saque de banda. 15 minutos del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador en el Bernabéu. Entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Así para Baldo. Ha habido falta de Milla. Va a sacar Roche. Hacia Ginola. Ha adelantado Chendo. Ha cortado Coleté. Coleté para Ricardo. El envío de Ricardo hacia Furniel. Lo ha cortado Lassa. Sassi. Güeat. Güeat con Yasser. Ginola. No la ha cortado Milla. Saca Ramis para Michel. Ha jugado bien Michel ahí con Duboski. Duboski, Luis Enrique y Zamorano. Salió con picado de la falta que le hizo Ricardo. Intentó aplicar la ley de la ventaja al señor Heinemann. Pero viendo que no llegaba ya Duboski. Señaló la falta. Ahí vemos el regate que le hace a Ricardo. Y ahí ya había perdido la pelota Duboski. Duboski y Michel son los que están junto al balón para efectuar el saque de la falta. Duboski. Duboski junto al balón. Al centro Luis Enrique. Zamorano al palo. El balón en el palo al remate de Zamorano a los 17 minutos. No hay manera que Zamorano haga un gol. Ahí se ha elevado muy bien. Batido Lama. El balón al palo. Ha jugado en el minuto 17 de este primer tiempo. Con el 0 a 0 en el marcador. Ricardo y Ramis quienes han saltado ahí. Sanchis. Están fuera de juego Ramis. Ah, claro, fuera de juego ahora Ramis. Cuando le llegó ese balón de Sanchis. La primera oportunidad de gol del partido para el Real Madrid. A cargo de Zamorano. El balón golpeó en el palo. Ha tocado Gínola. Ruega Tichendo. Milla, Ramis. El balón de Ramis lo cortó Ross. Ahora Alcorta. Muy segura la defensa del Madrid. Michel. Ha jugado Michel para Milla. Hacia Luis Enrique. Ventaja de Coleté. Pero estuvo rápido y lustro ahí Luis Enrique. Coleté. Hacia Gínola. Baldo. A titularía de la ventaja. Y el colegiado alemán. Baldo con Duboski. Deja muy bien el balón el brasileño. Hombre de una gran calidad técnica. Y Tichendo. El que ha enviado el balón a Córdoba. Intento de ceder a Bullo. Intento de dárselo al guardameta. Lo envió a Córdoba. 19 minutos. Desde el primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador. La primera y única oportunidad del partido hasta el momento la tuvo el Madrid en ese remate de Zamorano a los 17 minutos. Va a sacar a Winsenguerén. Este tercer córner del Paris Saint-Germain. Ha cortado Sanchis. Coleté. Coleté. El editor balón. Muy bien ahí Luis Enrique. La posibilidad del contraataque del Madrid. Luis Enrique es Laza. El hombre más adelantado en este caso del Madrid. Con David falta. Que quieren a Luis Enrique. Ahí está Winsenguerén. 28 años. Segunda temporada en el Paris Saint-Germain. Donde llegó procedente del Montpellier. Nilla. Nilla de nuevo para Luis Enrique. Michel. Zamorano en el centro. Pasado ahora al centro de Michel. Ha tocado Sassi. Recupera Duboski. Están Ramis y Zamorano esperando el centro. Se golpeó en Furnier. Nilla. Está en buena posición Laza. Ahí ha recibido Laza. Que bien recortó a Furnier. Aunque luego ya le sobró un regate. Buscando de nuevo su pierna izquierda. Le sobró ese regate a Laza. Luego a Wead. Ginola le acompaña. El balón para Ginola. Ante el Chendo. También al corta. Bonito disparo de Ginola. Al que ha respondido también muy bien Bullo. El disparo de Ginola a los 20 minutos. Balón para el Madrid. Ahí vamos a verlo de nuevo. El disparo de Ginola. Ya ha desviado Bullo. El primer disparo de los franceses a puerta. Los 20 minutos de este primer tiempo. Ha despejado Chendo. Laza y Baldo quienes han saltado por ese balón. Juega Sanchis. Milla. Intentando canalizar todo el juego del Madrid ahí en esa zona. Abriendo a la derecha a Michel. A la izquierda a Duboski. Y apoyándose muchas veces en raras. Ahí continúa Duboski. Zamorano. Zamorano y Ross. De nuevo para Duboski. Milla. Le ha quitado el balón Wead. Recupera el Madrid. Luis Enrique. Milla. Milla para Ramis. Michel. Colete frente a él. Se quedó un poco clavado ahí Michel. Va a intentar salir de ahí. Está él solo. No tiene ningún apoyo. Era muy difícil. Lo que intentó. Estaban todos muy lejos. Esperando un centro que era enormemente difícil. Cuando tiene dos... Le habían cerrado muy bien los dos jugadores franceses. Yasser y Colete. En vez de ir a alguno a apoyarle. A buscarle ahí en la corta. Todos se fueron a los centros del área. Esperando un centro que nunca podía jugar. Ahí estaba ahí Ramis. Ante... Ginola. Chendo. Chendo al corta. Al corta. Verena. Verena a punto de quitarle la pelota. Lo hace Weard. Y ahí falta. De Alcorta Weard. Tiene que parar el Madrid. Ahí en falta. Mientras Baldo y Chinola. Son quienes están juntas los... Está bastante lejos. Para un disparo directo. En este caso vamos a ver que... Es lo que realizan los franceses. Ahí no la... Va a tocar Baldo. Roche. El centro de Roche. Lo ha despejado Alcorta. También Goebbels. Y es Luis Enrique. Ahora por esta otra banda. Ante él está Roche. Ahí Luis Enrique. Lo hace muy bien en carrera. Y le quitó Roche el balón. Estaba ya desequilibrado Luis Enrique. Y sin un simple... Contacto con el jugador contrario. Se fue al suelo. Laza. Laza para Duboski. Luis Enrique. Muy Duboski. Se precipitó ahí. Se precipitó ahí Luis Enrique al devolverle la pelota. Vamos a ver de nuevo la jugada anterior. Ahí en carrera. Encaran muy bien siempre Luis Enrique. Y ahí... Le quitó el balón. Le quitó el balón Roche. Y Sassu. Estamos en el minuto 25. De este primer tiempo. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Recordemos el cabezazo de Zamorano. A los 17 minutos al palo. Y el disparo de Ginola. Que desvió. Cuando juega Zamorano. Desvió Bullo. Zamorano. Michel. El balón de Michel hacia Ramis. El despeje de Roche. Wead. Ha habido falta de Sanchís. A Fermier. Y tarjeta amarilla. Primera tarjeta del partido. Para Sanchís. Ahí vemos la falta de Sanchís. El juego parado. Mientras están atendiendo a Furnier. Logan Furnier. Gracias a esa falta de Sanchís. Que ha visto la primera tarjeta amarilla del partido. Vamos a ver de nuevo la jugada. Le dejó Wead. Cuando salía ahí Furnier. La zancadilla de Sanchís. Y la primera tarjeta. Va a sacar la mar. Hacia Wead. Con él ha saltado Chendo. Ginola. Ginola y Alcorta. Ginola muy bien ahí. También Sanchís. Yasser. En la posición correcta. El juego de línea. El despeje le llega a Milla. Milla para Lassa. Duboski. Duboski. Ha visto muy bien la incorporación de Michel. Y ahí están Luis Enrique. Zamorano. Duboski. Y Ramis. Que intenta llegar también. Esperando el centro de Michel. Está cerrando bien Coleté. La pelota ha salido. La pelota mete el efecto. Y el saque de puerta. Está cerrando bien Coleté. Ahí las subidas de Michel. Sobre todo tratando de evitar los centros. A los que casi siempre. Michel tiene que esperar también un poco para que llegue Ramis. Normalmente llegan pronto Zamorano. Y Luis Enrique. A Ramis le cuesta llegar un poquito más. Porque está jugando por delante de los dos centrales. Y al corte. Y es en sí. De ahí que a veces tenga que reiterar algún regate. Para esperar la llegada de Ramis. Luis Enrique. Ya sé. El balón para Zamorano. Luis Enrique deja para Milla. Milla. Lassa. Duboski. Duboski estaba más pendiente de ganar la posición al defensa francés que de jugar el balón. Y ese tipo de faltas es muy difícil. Ahí está Ginola. El balón se va fuera por la línea de fondo. Ante el cruce de Alcorta. Y ahí vamos a ver de nuevo la jugada. Observen ahí Duboski. Y es así. Ahí agarrándose. Y evidentemente aplicando al pie de la letra del reglamento pues hay falta de derribo dentro del área. Pero son acciones muy difíciles que un árbitro señale como penalti ese tipo de acción. La falta ha sido ahora Zamorano. Va a cumplir el minuto 29 del primer tiempo. Cuando saca Michel para Lassa. Sigue el 0 a 0 en el marcador. El balón de Lassa hacia Zamorano. El primer error del guardameta. Llegó muy forzado ahí ante Zamorano. Recupera Michel. Michel y Ramis. Se lleva el balón Weah. Ha quedado Ramis en el suelo. Fournier. Fournier para Coleté. Weah. El repase de Weah se lo lleva Sanchis. Vuelve el Madrid. Milla. No llegó ahora Luis Enrique. Y ha cortado Ricardo. Baldo. Muy bien se ha ido ahí Baldo. Baldo para Fugnier. La intención de Fugnier era buena pero lo dio también Ramis. Milla. Quinta al Madrid sacar provecho de estos contraataques. Cuando están más descolocados los hombres del Paris Saint-Germain. El balón en saque de bandas para el Madrid. Minuto 30. Del primer tiempo. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Deja Michel para que saque Chendo. Buscando la cabeza de Ramis. Va a ser el primero en tocar. Ramis siempre cerca el brasileño Ricardo. Y ahí va. Los dos. Ha despejado Ricardo. Milla. Milla de nuevo para Chendo. Ante el Baldo. Ha quitado bien ahí Baldo. El balón para Yasser. Sanchis. Sanchis para Michel. Chendo. Morano y Luis Enrique esperando ese balón. Que le queda a Luis Enrique. El árbitro ha dado por buena la posición de Luis Enrique. Ha salvado la Má. La segunda oportunidad del Madrid a los 31 minutos. Vamos a observar en la repetición la posición de Luis Enrique. Ahí vemos el centro de Chendo. Observen. Ahí. Y estaba por detrás de la defensa de los franceses. El balón había golpeado en un defensa. Pero ya saben que cuando viene de un contrario. La regla se modificó. Y tiene que ser cuando viene una acción voluntaria del contrario. Una sesión que sea interceptada. Es cuando no cuenta. Sino es posición de fuera de juego. La oportunidad del Madrid. A los 31 minutos. Luis Enrique. Y Parola. Juega. Colete. Chendo ha cortado. El balón para Baldo. Está en buena posición Ginola. Ginola. Ha salido la pelota. Y gol de Weah. Qué bonita jugada de Ginola. De nuevo. El hombre que vuelve a romper el Madrid. Ginola a los 32 minutos. Ha hecho esa extraordinaria jugada. Que ha significado para que marque Weah. El liberiano. El 1-0. Ahí vemos de nuevo la jugada. Extraordinaria. Toda la acción de Ginola. Y ahí llega solo Weah. Para batir a Bulle. Había ido de Sanchis. De Chendo por dos veces. La pelota no había salido. Y Weah. Marca ahí el 1-0. Realmente espléndida la jugada de Ginola. Es quien tiene todo el mérito. De la acción. Aunque evidentemente también Weah en su remate. Weah que fue el hombre que abrió el marcador del Paris Saint-Germain en París. Partido de vuelta. Madrid iba con 3-1 a su favor. Y que ha entrado en el equipo en sustitución de Ray. El brasileño. Autor del primer gol del encuentro. Vamos a ver la capacidad de reacción del Madrid. que evidentemente está encajando, intentando al menos lo que supone el que te hagan un gol en tu propio campo en un partido de competición europeo. Ha tocado Michel. Luis Enrique. Ha cortado Yasser. Baldo. Geren. Geren para Furnier. Yasser. Ahora Sanchis. Y ha indicado el árbitro a falta de Milla a Furnier. Y ha aplicado primero la ley de la ventaja. Pero posteriormente, vamos a ver ahí la jugada, la entrada por detrás de Milla. Había aplicado, insisto, la ley de la ventaja. Pero posteriormente el árbitro paró el juego para que fuera, señaló la falta para que fuese atendido. Logan Furnier que es la segunda vez que recibe atención sobre el terreno del juego. Estamos en el minuto 34. Gana el Paris Saint-Germain por un gol a cero. A un Real Madrid que está poniendo más voluntad que juego. Más intención que calidad. Que ha tenido su mejor oportunidad a cargo de Zamorano en ese remate que hizo a los 17 minutos al palo. Luego Luis Enrique también solo ante Lama desvió el guardameta. Y el Paris Saint-Germain también ha llegado en dos ocasiones. Una en el durísimo disparo de Ginola que desvió Bullo. Y en la segunda que no pudo hacer nada al guardameta del Madrid ante la extraordinaria jugada de Ginola. Rematada por Uwea. Posiblemente ahí esté la diferencia en que un equipo vaya ganando por un gol al otro. Con un hombre de la calidad de Ginola. Que ha sido el que ha desequilibrado un partido que hasta el momento estaba empatado. En enorme calidad del jugador francés. En la acción individual de su disparo y en la gran jugada. Que ha supuesto el posterior remate de Uwea y el gol. Esa calidad en los remates finales. En las acciones finales en las que le ha faltado al Madrid. Cuando ha habido falta de Michel y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Michel. Vamos a ver la jugada. Ahí como le devuelve Luis Enrique. Y Michel ahí. Con los tacos golpea a Yasser. La segunda tarjeta del partido. Ahí lo vamos a ver. Se llevaba Yasser. Y la fea entrada de Michel. Que le ha costado la tarjeta amarilla. Llegó tarde. Al balón y golpeó con sus tacos sobre el empeine de Yasser. El 1-0 favorable al Paris Saint-Germain. Mientras Zamorano aprovecha para conversar con el alemán Heinemann. Zamorano es un hombre que conoce la lengua de alemán. Estuvo jugando en Suiza. Cuando ha habido a la falta de Chendo a Ginola. Y estaba aprovechando el chileno para hablar con el colegiado alemán. Baldo para efectuar el lanzamiento de la falta. De nuevo los centrales. En este caso Roch. También es así. Acompañan a Weas de a Ginola. Ha visto la intención Baldo. Muy bien de la defensa del Madrid. De ahí que no haya ejecutado. Ahora lo hace para Colete. Despeja Ramis. Luis Enrique. El balón para Geren. Echendo. Sanchis. Milla y Yasser. El balón para Ramis. Ramis para Duboski. Duboski y Furnier. Zamorano. De nuevo Duboski. El balón para Zamorano. Se ha anticipado Sassi. Y el saque de banda para el Madrid. Es Laza quien juega para Duboski. Milla. Sanchis. Sanchis, Ramis. Ramis para Michel. No llega. Llegó ante Skolete. Saque de puerta. Marcado al Madrid. De volver a coger la onda del partido. Está poniendo mucho empeño. Es así. Mucha intención. Mucho interés. Pero al momento le falta juego. Le falta calidad. Para poder superar a un Paris Saint Germain. Que está muy bien situado en el campo. Cerrando bien. Y saliendo. En las mejores condiciones. En los contraataques. Apoyándose. En una mayor. En una superioridad técnica. Sobre el Madrid. Luis Enrique. Ha cortado en falta a Colete. Milla. Milla. Bueno, no ha llegado. Sassi. Baldo. Que bien. Había sacado Baldo. Tendió falta ahora el señor Heinemann. Al corta. Al corta para Chendo. El balón de Chendo. Sobre Ginola. Michel. Michel hacia Zamorano. Adelantado. Roche. Colete. 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 Ahora Esguen. El que ha enviado fuera de Barca. Regan. Tendrá. Echendo. Regachendo para Miche. Luego Chendo. Milla. y se enrique el despeje de Coleté de nuevo el balón en poder del Madrid ahora está perdiendo muy rápido tal vez demasiado rápido el Paris Saint Germain en el balón Dubovski lo mejor que había hecho y volteja a Weah el árbitro ha señalado la falta favorable al Madrid había girado ahí muy bien Dubovski Milla Zamorano y Ricardo el que ha enviado fuera de banda el Madrid en estas jugadas en los saques largos de Ramis de Chendo hacia Ramis buscar una buena posición de remate en el segundo toque ahí van de nuevo Ramis y Ricardo el balón es para Milla Lassa el disparo de Lassa golpeó en Fournier al corta recupera Sanchis para el Madrid continúa Sanchis le ha quitado la pelota a Fournier Hans fuera de juego ahora Ginola fuera de juego de Ginola 41 minutos del primer tiempo sigue el 1-0 para el Paris Saint Germain gol de Weah a los 32 minutos Milla para Chendo Ramis no llega si lo ha hecho Yasser Ginola le quitó bien ahí Lassa y Colete el que ha retrasado para Lama Weah y Chendo el balón es para el Madrid en saque de banda de Gachendo está Morales haciendo ejercicios de calentamiento desde hace algunos minutos estamos ya en el 42 seguramente será en el comienzo del segundo tiempo cuando entre el jugador del Madrid Duboski que viene a jugar ahí para Milla cortó Colete el balón es fuera de banda no hay falta a Milla en esa entrada de Colete Yasser lo ha entregado el balón a Luis Enrique Luis Enrique cerraron bien Michel ahora va a intentar llegar Duboski no y es córner tercero para el Madrid tres córners para el Paris Saint Germain este es el tercero también para el Madrid va a sacar Michel ahora es todo el equipo francés quien se mete en su área y el Madrid el que envía ahí a la corta hacia Duboski Ramis el balón el juez de línea se ha quedado parado daba la impresión que había entrado vamos a ver si en las repeticiones se puede ver cuando ha habido falta daba la impresión que el remate de Ramis había entrado cuando lo sacó el defensa vamos a verlo ahí evidentemente ahí con el balón arriba no se ve lo que sí está claro es que el juez de línea se quedó parado en ningún momento y sin ninguna intención es decir él vio que debió ver que la jugada era correcta una acción absurda de Bullo es decir los nervios las precipitaciones y esas provocaciones no no son nada no sirven para nada positivo y ahí vemos de nuevo la jugada saca bajo los palos Ross pero da la impresión que podía haber entrado pero no hay de momento ninguna imagen que nos ofrezca el balón dentro de la puerta eso se produjo a los 43 minutos cuando hay falta de Sassi y tarjeta amarilla para Sassi primer jugador francés amonestado voy gamilla hacia Zamorano cortó Ross Zamorano y Ross y ahí Zamorano se quedaba agarrando a Ross Ross lanzó una patada también y el árbitro ahí va hacia ambos vamos a verlo de nuevo Zamorano ahí Ross Zamorano que le pisa ahí a Ross y Ross que le responde y no responda más es verdad que Zamorano le ha pisado cuando estaba en el suelo el árbitro no ha señalado ni la acción de Zamorano ni tampoco la de Ross y sí el saque de banda es Lhasa el balón de Lhasa se ha ido fuera el saque de puerta ha superado el minuto 45 el Madrid deberá tranquilizarse ni los nervios ni la presión con buenos compañeros cuando un partido se pone en estas condiciones porque todavía quedan muchos minutos del partido de aquí de Madrid y además un partido de vuelta en París juega Luis Enrique ha llegado a la pelota Luis Enrique muy bien ahí antes de hacer y llegué intenta salvarla Michel no llega recupera el París Saint-Germain en saque de banda colete para Lama ya un minuto sobre el tiempo está añadiendo Feinemann el tiempo que se ha perdido en las tres veces que han tenido que entrar los masajistas en el terreno de juego pero se ve en el Madrid si dieran ahora en un plano general los jugadores de espaldas a lo que está haciendo Lama vamos a ver si en el descanso tras el descanso el equipo vuelve a coger o vuelve a intentar coger el juego que es la mejor manera de ir en un partido de este tipo Gino la Golete estaba fuera de juego sacar Sanchis Sanchis para Alcorta Alcorta ha entregado a Fournier Fournier ante Lassa Fournier y hay falta de Lassa va a sacar Baldo la falta luego viene Ricardo Sassi Hueat y Gino la cuatro dentro del área el lanzamiento que va a hacer Baldo para Morano el final despejado recupera Geren Yasser está fuera de juego y haber seguido Geren la jugada era correcta pero Yasser estaba fuera de juego cuando juega ya Sanchis para Milla Duboski le ha quitado la pelota Yasser haciendo un trabajo defensivo extraordinario final del primer tiempo a los 48 minutos con el 1-0 favorable al Paris Saint-Germain De nuevo en el Bernabéu si adelante Sergio Si estamos con Ramis que pasa hacías así con la mano que ha sido gol que ha entrado Es que te lo digo porque he rematado cuando he rematado me he ido hacia el palo y lo he visto en línea y yo pienso que ha entrado el balón entero el líder no lo he visto porque pienso que no estaba la línea en el córner yo pienso que estaba ahí porque yo he ido a reclamarla enseguida y lo he visto casi aquí ya entonces bueno no lo sé si no ha pitado nada pues hay que seguir adelante y hay que marcar otro gol ¿no? Problemas ahora porque hay que arreglar claro la segunda parte la verdad es que sí porque ellos no han llegado prácticamente ni una vez hemos tenido una ocasión ahí clarísima pienso que les está consiguiendo demasiado la dureza a ellos y a nosotros nos está sellando muchas tarjetas pero bueno vamos a ver la segunda parte si lo vamos a arreglar bien pues ahí como decía Ramis ahí está la jugada esto es todo y efectivamente tenía razón Ramis el juez de línea no estaba exactamente junto al banderín sino que estaba un par del terreno de juego faltan algunos todavía en el Madrid no sale Morales de momento sigue el mismo equipo que jugó en la primera parte ahí estamos viendo el gol del Paris Saint-Germain en el minuto 32 la jugada de Ginola el remate de Wead estamos viendo si los franceses se realizan algún cambio de salida el Real Madrid no sigue con los mismos Morales sigue calentando en la banda parece que el Paris Saint-Germain igual comienza con los mismos jugadores que terminaron el primer tiempo y hay también un resultado final de otro partido de la recopa que se juega hoy entre el Ajax y el actual campeón el Parma empate a cero Ajax cero Parma cero en el partido de ida jugado en Amsterdam cuando juega ya el Madrid el balón de Alcorta que envía Ramis ha cortado Ross Baldo que ha sacado esa pelota que vuelve a cortar Alcorta Baldo juega Baldo para Yasser no se entendieron ahí Yasser y Ginola vino Sanchis el balón es para Bullo con el abullo con Sanchis Madrid con Zamorano y Luis Enrique arriba Mitchell y Dubowski en las bandas intentando Milla y Ramis llevar la pelota ahí por el medio campo ahí falta no parecía que había señalado la falta a Chendo dejó seguir el árbitro y ahí saque de banda así ahora para el Real Madrid Chendo para Sanchis llega Sanchis con Alcorta Laza Ramis Alcorta Alcorta para Milla Milla Zamorano de nuevo para Milla Luis Enrique Dubowski buen disparo Dubowski que rechazó Sassi Gurnier Gurnier Gwead la pelota no ha salido Sassi Gwead Luis Enrique finalmente quien se ha llevado el balón para Laza Milla Milla con Michel de nuevo Michel hacia Zamorano ha dejado Ricardo hay falta de Ricardo sobre Zamorano de nuevo la acción del capitán del Paris Saint-Germain es Michel el que parece que va a encargar del lanzamiento de la falta la presencia de Fernando Hierro hace que Michel y Dubowski sean hoy los encargados de los lanzamientos de la falta para un zurdo como Dubowski no es una posición fácil tal vez mejor para Michel la jugada a los dos minutos y medio del segundo tiempo atención al lanzamiento de falta del Madrid se ha adelantado la barrera el va a indicar el señor Heinemann donde deben situarse ahí va Michel y Dubowski toca a Michel el balón contra la barrera ya se estuvo rápido es Alcorta en que envía hacia Ramis Ricardo Ricardo para Wead Wead hacia Gino La cortado Sanchis Sanchis para Michel el error de Michel lo aprovecha Baldo Baldo Gino La Furnier perdió Furnier ante Milla Dubowski Dubowski para Ramis Lassa echando que se había venido Furnier al centro juega Lassa para Luis Enrique de nuevo Lassa Dubowski el balón el tiro de Dubowski sobre Ricardo insiste en Madrid Luis Enrique notó Furnier saque de banda para el Real Madrid tirado Dubowski sobre Ricardo va a sacar Lassa y la verdad que los jugadores del Madrid no se podrán quejar de su público a pesar de ir con el marcador en contra Zamorano estuvo lento de la más y de nuevo corrieron Ross y Zamorano en busca de ese balón estuvo un poquito lento el portero del Paris Saint Germain porque daba la impresión que tenía bastante más ventaja la leída por ese balón Ginola abrió muy bien ahí Ginola para Yasser 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 Guerin el balón del Madrid sale Michel Michel para Luis Enrique incorporaba Dubowski ha preferido jugar con Zamorano ha despejado Ricardo Zamorano Michel Michel para Milla Ramis Cambia Ramis a la posición de Lassa llegó Lassa el saque de banda recuperan el valor los franceses 5 minutos del segundo tiempo parece que es el tiempo que ha dado Benito Floro para hacer el primer cambio para que entre Morales puesto que ya hay movimiento entre el llegado del campo del Madrid para mover el número de quien va a ser el jugador a su título se ha callado Roche hacia Wead ha cortado Ramis Millas ante la Don Toffurnier en falta va a callar Alcorta para Chendo Milla Ramis Ramis para Sanchis Alcorta ha salido muy bien Alcorta es la primera vez que va arriba lo está haciendo muy bien hasta que le hizo falta a Sanchis sigue Morales de nuevo de nuevo de nuevo Michel y Duboski puede ser una jugada buscando a Zamorano o Ramis en vez de un lanzamiento directo ahí va Ramis pero el balón de Ramis lo ha dejado a Michel Michel quiso jugar de nuevo con Luis Enrique Luis Enrique es así Laza ahora que había tres hombres Sanchis Zamorano y Ramis entrando un balón alto llegó Razo insiste Laza el balón a córner primer córner del segundo tiempo favorable al Real Madrid va a sacar Michel hacia Ramis el balón le llega a Zamorano no hay portero y ha sacado Ricardo el disparo lo ha sacado Ricardo cuando estaba fuera Lama de la portería Baldo el error de Baldo lo puede aprovechar Ramis y ahí el juego peligroso de Duboski no lo señaló el colegiado alemán el balón para Lama a los siete minutos el disparo ahí vamos a ver de Zamorano que saca Ricardo ahí junto al palo ha sido la primera oportunidad de este segundo tiempo para el Madrid cuando juega de nuevo Ginola ha cortado ochendo el balón para Fugnier recupera el Madrid al corta al corta para Ramis Michel pega Michel con Duboski el nuevo Ramis llegando a todos estos balones insiste Duboski Zamorano fuera el remate ahora fuera del chileno parece imposible que haga un gol Iván Zamorano ahí vamos a ver de nuevo como se adelanta Ricardo una buena posición pero parece imposible que Zamorano pueda hacer el gol ahí está Ricardo de nuevo con Zamorano Yasser vio ahí Yasser recuperaba a Michel pero propio Yasser desde el cambiado fuera de banda balón para el Madrid aprovechando Benito Floro para no hacer el cambio ahora que parece que el equipo vuelva a coger un poco de tono en cuanto a juego es lógico que en este caso no se haga el cambio y se aguante un poquito más a ver si el equipo es capaz de conseguir algún fruto como consecuencia de este dominio que está realizando sobre el Paris Saint-Germain ahí corre Weah con Sanchis Weah fuerza ahí del balón Weah Gino La Gino La Gino La el regate de Gino La fuera falta Gino La está protestando al árbitro porque no tenía ningún jugador controlado el balón el balón estaba libre y pues entendió al menos así el árbitro una carga legal la de Weah a Sanchis ahí aunque dale impresión más que es un empujón que una carga vuelve el Madrid Poleté 10 minutos del segundo tiempo Gino La que se ha cambiado ahora de banda falta de Laza y parece que ya si Morales se va al banquillo para recibir las instrucciones de Benito Floro puesto que parece que ya definitivamente va a entrar en el terreno el primer partido en competición europea para Morales Fournier muy bien Fournier el balón para Luis Enrique juega con Dubosti de nuevo Luis Enrique de hacer con él está recuperando muchísimos balones ahí de hacer y ahora hay falta de Dubosti impresionante Francis Gasset en la recuperación de balones ahí en el medio campo del Paris Saint-Germain se va a ir Sanchis y entra Morales se va a Sanchis que es el único jugador amonestado va a ser a Ramis seguramente atrás así pues un delantero Morales por un defensa el cambio a los 11 minutos del segundo tiempo ahí está Morales vamos a ver si la velocidad de Morales la movilidad y sobre todo su sentido del remate todo lo que parece tener perdido ahora por ejemplo Zamorano parece estar del lado de este chaval que está encontrando Puerta con bastante facilidad el balón a Mitchell cuando intentaba jugar con Morales saque de banda favorable al Paris Saint-Germain va a sacar el colete Jasser nadie de su equipo Ramis Ricardo Kevin Michel para Milla juega fuera de juego de Ginola fuera de juego de Ginola Madrid puede ganar su ataque en movilidad en velocidad en rapidez viene en remate con Morales pierde altura al enfrentarse Ramis ya tienen menos opciones los balones altos en Madrid Michel Michel para Duboski Duboski y Fournier el balón a córner segundo córner del segundo tiempo para el Madrid ahora ya Ramis solo podrá llegar a jugadas de este tipo en los lanzamientos de córner en faltas no en las jugadas de Madrid en los cortos el lanzamiento de Michel saque de banda ahora para el Madrid luego Michel para Lassa y otra vez el saque de banda es para el Madrid busca Morales ahora Roche el balón no ha salido y se lo lleva Baldo muy bonito ahí Baldo que bien sacado el balón con que calidad Baldo entre Weat y Ginola se lo llevó al corta Michel para Duboski y cortó Ricardo Ginola Ginola y Chendo ahora ha desganchado largo el balón del francés recupera el Madrid en saque de banda y Chendo para Ramis Ramis hacia Zamorano Roche que se le ha cortado Colete Nilla Nilla para Michel Michel viene ahí ahora para Duboski yo creo que debe buscar más el tiro pero yo creo que ya nadie se atreve a tirar en el Madrid ni Duboski ni Zamorano empezó como si se hubiera quitado de ahí la responsabilidad de tener una buena posición de tiro para dársela a Zamorano cambiado de pierna hacia Morales piso jugar Duboski y hay falta de Ginola sigue la pelea dura y difícil entre Ricardo y Zamorano entre Roche y Zamorano a veces también Luis Enrique ha perdido durante Yasser Ginola que bien se va increíble la facilidad que tiene la velocidad y ahora había visto a Bullos muy adelantado pero el balón golpeó en el jugador del Madrid solamente Ginola y Weah están adelantados Waldo por donde puede ir pero los demás hombres del Paris Saint Germain están muy retrasados ha pasado Michel a la zona central del medio campo quedando Luis Enrique en el extremo derecho cuando ya hemos superado los 15 minutos del segundo tiempo sigue el 1-0 favorable al Paris Saint Germain el gol de Weah en el minuto 32 con los seguidores franceses que han acompañado a su equipo hasta Madrid Chendo Chendo hacia Morales ha cortado Ricardo recupera a Michel para el Madrid cortó Yasser Ramins como era Yasser lo que metaba a cortar y ha golpeado ahí también se ha pasado Michel empujando a Yasser llegó tarde Yasser y golpeó en la pierna de Ramins y dio la tarjeta amarilla después Michel se pasó empujando al jugador ahí vamos a verlo la tarjeta amarilla para Yasser por esta acción el árbitro está llamando vamos a ver a quién a Duboski si Duboski ha tenido algo que ver en la discusión digamos que se formó después de de la acción y le está diciendo yo creo que es muy claro los gestos que lo va a echar a Michel si si sigue en esa actitud va a sacar la falta en Madrid despeje de Wead el balón para Alcorta cambia Alcorta hacia la posición de Lhasa o bien ahí Lhasa ante Wead continúa Lhasa aquí en la derecha de Lhasa no ha tenido la suficiente precisión para hacer un buen disparo a ver si vuelve el balón al terreno de juego de la portería que está defendiendo Lhama en este segundo tiempo minuto 18 sigue el 1 a 0 en Madrid que tuvo en el minuto 7 y 8 dos oportunidades a cargo de Zamorano un disparo que les dio Ricardo bajo los palos y un remate de cabeza que lanzó fuera hay falta favorable al Madrid fuera Duboski Duboski para Lhasa entrando más ahora el Madrid por esa banda izquierda Morales el balón golpeó el Morales y el saque de puerta y el Madrid es una buena salida hacia un buen arranque para intentar conseguir algún gol ahí está Ginola con el doctor Abaldo y Wead el balón corre primero del Paris Saint Germain en este segundo tiempo al lanzamiento al lanzamiento sube Ricardo ahora no sube Roch pues vino La Wead Ricardo y Sassi los hombres que están dentro de la mesa todo el tiempo posible los jugadores del Paris Saint Germain el lanzamiento de Baldo ha despejado Bullo y hay balón para el Madrid Rami para Milla minuto 20 como ven ahí de este segundo tiempo sigue el 1-0 favorable al Paris Saint Germain sobre el Madrid cuando es Alcorta quien tiene el balón Alcorta para Lhasa Michel subió Michel ahí el balón ante Fugnier no consigue recupera el Madrid en saque de banda y es Rami juega ahí para Michel este va hacia Morales y Zamorano Zamorano con el balón Luis Enrique Luis Enrique el balón de Luis Enrique fuera no ha tocado en colete estaba mirando el árbitro a su juez de línea para ver si había desviado el jugador francés el disparo pero no fue directamente fuera va a sacar de nuevo la mano el balón de Chendo a Bullo vemos que el Paris Saint Germain es el actual líder de la liga francesa y ahí está Luis Enrique con colete que es quien ha enviado fuera de banda el Paris Saint Germain está siendo fiel a los principios que pone su entrenador Artur Jorge que por encima de todo está la victoria porque no entiende más de espectáculo que el triunfo y esa es la filosofía que transmite a su equipo cuando ahí está Dubowski jugando con Lhasa sigue siendo esa banda la mejor en ataque del Madrid si no la mejor la que por lo menos más está llegando Lhasa ha tocado al corta para Bullo acaba el Madrid de reencontrar juego suficiente para descolocar al bien armado equipo que dirige el portugués Artur Jorge Morales empezándose de su propio error y ahí sigue en esta lucha noble a veces con alguna brusquedad como hubo en el primer tiempo pero afortunadamente solo fue esa que bien se ha ido de nuevo Ginola Ginola Weat y Baldo mejor la posición de Baldo Baldo que bien el rebate y ha salvado Bullo que bien ahí salvó Bullo el rebate el amago precioso de Baldo que bonito se ven ahí la calidad de este jugador internacional por Brasil Baldo un hombre ya de 30 años que llegó hace 3 temporadas un Artur Jorge procedente del Benfica este jugador brasileño ha jugado Morales para Luis Enrique va a sacar Colete hacia Baldo haciendo Geren ahí Weat con Lassa sigue Weat ha atacado Lassa que es el segundo del Paris Saint Germain en este segundo tiempo muy bien cerró bien ahí Lassa a Weat rapidísimo pero Lassa también con velocidad lo suficiente para llegar antes que un iberiano a este valor va a sacar Geren el segundo corner del Paris Saint Germain en el que la vuelta ha ido fuera ahora ya Bullo para Michel Michel para Luis Enrique ya sé con un trabajo fenomenal este jugador como les digo es francés de nacimiento pero de origen valenciano un jugador de una brillantísima carrera internacional juveniles y en sub-21 con saludo le falta Duboski juega ya Lassa con el balón con el balón de Lassa sin ningún problema para Lama y es verdad que el Madrid está llegando una y otra vez por esa banda izquierda pero los centros no llevan demasiada precisión y la mayoría de las veces la ventaja la tienen Lama y sus defensas juega Michel con Milla Duboski Roche frente a él Morales Michel de nuevo Arciabi Duboski no cancaba a este y de nuevo saque de banda para el Paris Saint-Germain no hay más cambios de momento solamente la entrada de Morales por Sanchis Madrid tiene en el juega de nuevo Duboski hacia Morales Baldo Luis Enrique ha cortado Jolete juega Milla Milla para Alcorta Morales Morales hacia Luis Enrique Ricardo le ha habido falta de Luis Enrique al Internacional Brasil este hombre que también llegó como Baldo hace tres temporadas procedente del Benfica a París los brasileños que están jugando muy bien que maravilla lo que ha hecho Ghinolat atención a Ghinolat ya se ha esperado mucho va a ser muy difícil había hecho todo muy bien excepto el último intento de regate a Bujo donde se esperó muchísimo y a punto ha sido de cometer un error tremendo pero claro tiene que salirse del área ahí está Ghinolat ahí se va mejora muchísimo y ya no puede la jugada de Ghinolat a los 27 minutos jugando el Bernabéu se quedó mudo viendo como encaraba al portero del Real Madrid este jugador de enorme calidad como es Ghinolat o sea que para el Madrid tardó tantos así que señaló la falta el colegiado alemán Heinemann juega Milla Michel Michel para Ramis Ramis para el autor Ricardo de nuevo Michel Morales busca el Madrid la habilidad y el buen sentido del gol de Morales ahí está precisamente el chaval el centro de Morales es así que falla recupera Duboski ha llegado Ramis pero no pudo precisar el remate juega Duboski Duboski para Michel busca Michel pero siempre hay un jugador del Paris Saint Germain cerca lo suficientemente cerca como para evitar los disparos al portero Lassa Lassa para Alcorta Alcorta juega con Ramis de nuevo Michel para Duboski luego la Lassa Duboski y Zurnier se lleva la plota Zurnier saca ahí para Weas se anticipó Alcorta Alcorta para Lassa y ahí va Lamá con Zamora es Baldo el Sader en ese balón Baldo para Ginola Ginola con un hombre rápido con este caso Chendo que se anticipó bien y jugó con Bullo Lassa juega para Ramis queda haciéndole las coberturas Milla a Ramis ahí va Morales ha cortado Sassi Michel de Lee de Lee Zurnier Baldo bien se ha ido Baldo de Milla juega con Ginola La Weas en el otro lado la ventaja es para Bullo anticipó bien al liberiano y ahí está Morales está Morano pero ya están muy solos en su vez no se ha acompañado de momento nadie ahora ya van llegando Milla y Mitchell Morales lo ha entregado el balón ahí a Lama que sale con enorme seguridad evidentemente estamos ya en el minuto 30 del segundo tiempo ahora ya el cansancio se va a dejar notar en un equipo como el Madrid que está poniendo empeño está poniendo ganas está poniendo fuerza eso no se le puede negar pero muy poco juego evidentemente esas fuerzas que tanto ha gastado las puede echar en falta ahora en este último cuarto de hora vamos a ver si Morales está más presto pero muy solo como ahora es muy difícil llega llega Mitchell está Morano y Luis Enrique Luis Enrique cortó Colete y Nola va bien ahí Chen ha dejado seguir el árbitro Guerin Weak el balón para Baldo que maravilla ver jugar a este hombre todo lo que hace lo hace bien todo el balón que toca lo toca estupendamente bien cuando juega Duboski Milla ha mandado Artur Jorge a sus cuatro hombres Bravo Cravelén Calderaro y Cobos a calentar para hacer los cambios en estos catorce minutos que quedan para el final del partido su equipo sigue ganando por un gol a cero al Real Madrid ahí va Weak perseguido por Alcorta sigue Weak y ha parado muy bien muy bien vuelve a salvar Bullo a los treinta y dos minutos la oportunidad de Weak juega Milla Milla para Lhasa Amorano estaban fuera de juego ahí están esos hombres Bravo Cobos Cravelén y Calderaro los cuatro jugadores del Paris Saint-Germain que están haciendo ejercicios de calentamiento cuando manda a Prozineski también Benito Floro a calentar Prozineski Llorente Nando y el tercero Ja que estaba en el banque Baldo la pelota no ha salido queda bien la saca Poblete Poblete para Weak Cerró muy bien ahí al corta a Weak el disparo flojo y mal de Vincent Geo cuando juega Michel para Lhasa estamos en el minuto treinta y tres del segundo tiempo sigue el uno cero favorable al Paris Saint-Germain Duboski para Zamorano siguen con Ricardo y con Ross esa durísima batalla que están manteniendo ambos Luis Enrique Poblete Poblete frente a él Michel Morales y ahí van Weak y al corta en busca del balón con ventaja para el jugador del Madrid juega Bullo con Rame Milla Morales ha cortado Roch Baldo que bien cubre el balón que bien lo lleva fuera de juego fuera de juego de Ginola está salvando bien de momento el Madrid los contraataques del Paris Saint-Germain han tenido tres muy peligrosos pero de momento el Madrid no tiene más remedio que asumir esos riesgos cuando juega Chendo Ramiz ha cortado Ginola el balón para Fugnier Weak Alcorta quitado bien el balón ahí Alcorta a Weak ahora es que la velocidad de Alcorta de Laza y de Chendo están manteniendo un buen nivel defensivo del Madrid cuando estamos a diez minutos del final sigue ganando el Paris Saint-Germain pero un gol a cero el gol de Weak a los treinta y dos minutos del primer tiempo llegó antes Geren que Duboski y ahí sale de nuevo Baldo ahora creo que es la única cosa mal que ha hecho en todo el partido este pase que intentaba dar a Weak ahí está Prozineski preparado para entrar en el terreno de juego vamos a ver en el lugar de quien dice Celso Sauta que será Laza el hombre que deje el terreno de juego Morales Morales para Chendo Michel para Michel con Milla Chendo ha despejado ha despejado Geren el balón de nuevo en poder de Milla Luis Enrique Michel Michel hacia Zamorano Michel y Zamorano el balón lo ha cortado finalmente Colete sale Fugnian Ginola Ginola con Fugnian Baldo Ginola Ginola y Ramis centro de Ginola el balón para Bulle enorme peligro que tienen Ginola UEA Dibaldo cuando salen los contragolpes obliga al Madrid a retrasar mucho a sus hombres lo cual le complica luego las posibilidades del contraataque Fugnian Fugnian para Geren Ross Ross para Ginola se le ha ido el balón saque de banda para el Madrid va a hacer el cambio va a entrar Prozineski y se retira Laza el cambio en el minuto 37 del segundo tiempo tiene 8 minutos Prozineski para intentar algo un jugador de su calidad siempre se puede esperar Fugnian Fugnian para Weat ha cortado Alcorta que se ha ido a esa banda izquierda Madrid ahora con Alcorta Ramis y Chendo en defensa Prozineski baleado por el público ha cortado Ross el balón se lo lleva a Geren Geren Ramis Ramis para Milla el Madrid ha hecho los dos cambios ninguno el Paris Saint Germain lo va a hacer ahora el primero ha cortado Furnier y ahora Sassi es quien despeja Prozineski para Mitchell de nuevo Prozineski en contacto a él dando los balones Morales son los que más fuerza tienen Prozineski y Morales ha despejado Colete va a cortar Bullo que la pelota no salga sí ha salido el propio Bullo el caucho el saque de banda Mitchell busca ahí hasta Morano se ha adelantado Colete Geren Geren para Baldo le falta de Prozineski se ha hecho daño en el brazo o en el hombro en la caída Baldo la jugada en el minuto 39 ahí lo vemos se queja de haberse hecho daño en el codo el brazo sobre el que cayó en el minuto 39 cuando va a entrar Bravo con el número 12 por Weat Bravo por Weat el primer cambio en el Paris Saint Germain y ya parece recuperado Baldo ha cortado Chendo el balón Yasser bonito el disparo y también la intervención de Bullo minuto 40 entramos en los 5 últimos minutos 3 añadió el señor Heinemann en el primer tiempo 5 minutos para el Madrid para intentar igualar una eliminatoria que de momento está favorable ya en el partido de ida al Paris Saint Germain Duboski Duboski Morales Morales de nuevo para Duboski hizo jugar con Mitchell ha cortado Bravo Geren Geren para Ginola Ginola y Chendo Ginola y estuvo muy bien ahí Chendo hizo que la velocidad de Alcorta y de Chendo y la de Laza hasta que se fue ha sido fundamental para fluir y cortar los contragolpes de hombres tan peligrosos como Weah o Ginola Luis Enrique con Yasser dedicado el extraordinario partido de Francis Yasser 22 años en el que poco a poco se va haciendo con un puesto de titular en el Paris Saint Germain de nuevo saque de balda va a ser Luis Enrique todo el Madrid hacia adelante de nuevo Rami buscando un balón que puede llegar hacia su cabeza Zamorano y Ricardo ha tocado Zamorano y el balón es para el Paris Saint Germain un equipo que ha venido a hacer un partido enormemente práctico apoyado en un buen sistema táctico en una buena condición física y sobre todo en una superioridad técnica sobre el Madrid Yasser y Ullo se ha adelantado Chendo a Bravo y ahí está Prosineski Prosineski para Milla juega Milla con Luis Enrique hasta el último momento la afición del Madrid esperando el posible gol de su equipo Baldo 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 y Ramis Milla continúa Milla el disparo de Milla fuera no ha llegado a tocar Lama y el saque de puerta capitán del Madrid cuando va a quitar a Ginola Artur Jorge se retira se retira Ginola y entra Cravelen el número 14 sustituye a Ginola cuando juega de nuevo el Madrid Prosineski Prosineski y Michel con Ramis Luis Enrique Coleté frente a él muy bien ahí Luis Enrique aunque recifitó fenomenalmente bien Coleté y ahí está Baldo de nuevo saliendo organizando un contraataque Bravo Sassi ha perdido ahí Sassi el balón para Michel ahí va Michel juega con Morales Morales Prosineski ha cortado Geren Prosineski para Duboski salió bien Duboski Michel goleado de tres jugadores franceses jugando ese Cravelen quien intentaba llevarse ese balón ante Chendo Baldo el despeje de Baldo para Cravelen Bravo Cravelen y Bravo que son ahora los dos delanteros Cravelen un jugador llegado de esta temporada del Caen un extremo de 25 años Fournier ha enviado directamente fuera Fournier cuando está a punto de cumplirse el minuto 45 del segundo tiempo juega Ramiz Ramiz para Milla y a minuto 45 de la segunda parte es decir el 1-0 para el Paris Saint Germain y la decepción como lo veíamos en esa cara de la gente del Madrid que esperaba evidentemente un mejor resultado en este primer partido del cuarto de final de la recopa ante los franceses del Paris Saint Germain el balón de Michel hacia Zamorano lo cortó Sassi Yasser ha salido en posición correcta Cravelen ahí está Bullo ejerciendo delíbero quiere asumir riesgos aunque haya entrado en su área y vamos a ver lo que añade el señor Heinemann partido de vuelta el próximo día 15 en París final del partido final del partido con la victoria del de París Saint Germain por un gol a cero el gol de Weak a los 32 minutos del primer tiempo ha sido suficiente para que de momento en este primer envite en este primer partido el Paris Saint Germain se haya adelantado en la eliminatoria al Real Madrid han jugado mejor los franceses han merecido la victoria el Madrid tuvo sus oportunidades sobre todo el remate al palo de Zamorano a los minutos 17 del primer tiempo luego otro remate de Zamorano que desvió bajo los palos Ricardo además de esa jugada del minuto 43 del primer tiempo cuando el balón entró o no entró a remate de Rames vamos al terreno de juego Sergio Sauca si tenemos algún si estamos con Morales que hoy pues no ha habido suerte ¿no? bueno la verdad es que al principio hemos tenido bastantes ocasiones y no se han metido en todo esto pues es un partido complicado con un 0-1 muy difícil ellos han cerrado muy bien atrás y era casi imposible ganar si una última cuestión José Luis el Real Madrid hoy por hoy es inferior al Paris Saint Germain no, no, no ni mucho menos lo que pasa es que ellos han llegado una vez y nos han hecho el gol esa es la diferencia que hay ahora mismo en el fútbol que llegas y no metes y entonces se complican las cosas gracias bien pues el día 15 bien pues el día 15 en París el partido de vuelta ahí tendrá la posibilidad del Madrid si no fuera su juego de dar la vuelta a la eliminatoria nada más señoras y señores este es el